Hola de nuevo, en este proyecto vamos a hacer una pala para horno y los materiales que vamos a utilizar son los que veis en pantalla. El presupuesto como siempre bajísimo y la dificultad media alta. Casi todos tienen la misma forma y las medidas las tenéis en el diseño apuntadas. Después de cortar las tablas siempre un poco más grandes, pasamos a igualar dos caras con el cepillo. Después con el regreso le damos el grosor que queremos. Aquí tenemos las tablas preparadas para trabajar ya con ellas. Con el centrador para perforar de wallcraft haremos dos agujeros en una de las tablas. Para luego poner cola y dos espigas. Con el centrador de wallcraft otra vez dentro de las espigas haremos los agujeros en la otra tabla. Tras realizar esta operación en las cuatro tablas las encolaremos y las uniremos. Con la prensa presionaremos y uniremos a tope las tablas. Transcurridas 24 horas sacaremos ya las tablas unidas y convertidas en una sola. Después de haber copiado nuestro diseño en la madera con la sierra de calar recortaremos todo en contorno. Y los dos laterales que hemos recortado los utilizaremos para encolarlos al mango. Los uniremos con unas prensas. Esos topes de madera que me veis poner se llaman mártires y sirven para no perjudicar la madera con las prensas. Haremos dos agujeros y pondremos dos espigas para reforzar el mango. Es hora de empezar a lijar hasta que consigamos la finura deseada. Incidiendo mucho en la punta de la pala, tratándola con mucho cuidado y delicadeza. Si la rompemos tendremos que volver a empezar. Llegó la hora de proteger la madera. Primero un tratamiento antitermitas y carcoma. Luego el segundo tratamiento un fondo protector lasur, terminación base de agua. Y en este caso además muy muy importante porque esta pala irá a la comida, al pan. Entonces haremos un tratamiento con aceite apto para alimentos y termoresistente. Ya que estará en contacto con el horno a altas temperaturas. Espero que os haya gustado el proyecto y gracias por estar ahí. Hasta pronto.